Música Momentos como el día de hoy marcan la historia de un municipio. Hoy se dan por iniciado los trabajos de construcción de la carretera que conectará Emiliano Zapata con Jutepec. Para nosotros, los que gobernamos por este momento a nuestro municipio, representa una victoria en la gestión de las necesidades de nuestra gente. No podemos imaginar siquiera las miles o millones de historias que cada día transitarán por este camino que hoy iniciamos. De día y de noche, con sol y con lluvia, en cualquier día del mes, en todos los meses de todos los años que pueda durar una carretera bien hecha, como la que hoy se inicia. Todo ese mosaico de sucesos que desata una obra de este calibre se llama Progreso. Es muy importante esta obra, por lo que ha dicho ya el presidente municipal, Fernando Palma, pero sobre todo porque viene a generar una realidad y una conectividad urgente y necesaria para el futuro de esta zona del estado de Morelos. Música Música